Si me ves caminar cabizbajo Será que vine a buscar de tu mano Mi lugar, lo que un día soñé Mi recuerdo, duradero Porque no hay lugar donde tú no estés No te demores más No te hagas derrogar Que me pierdo, no me encuentro Mi vida se acaba en ti Y empieza en ti No tiene fin Si no estás aquí El aro del amanecer En tus brazos Tiene otro color Mide igual que mi alma En tu espacio La misión de mi corazón Es tu latido acelerador Sin tu emoción Yo no voy mi amor A ningún lado No te demores más No te hagas derrogar No te hagas derrogar Tiene miedo No me encuentro Mi vida se acaba en ti Y empieza en ti Y empieza en ti No tiene fin No tiene fin Si no estás aquí No te demores más No te hagas derrogar No te hagas derrogar Tiene otro hogar No me encuentro No me encuentro Mi vida se acaba en ti Mi vida se acaba en ti Se acaba en ti Y empieza en ti Y empieza en ti No tiene fin Si no estás aquí No te hagas derrogar Tiene otro hogar Gracias por ver el video.